Ahora sí, todas en sus puestos correspondientes. El poste de los 600 metros finales y Levisol en persecución de la puntera, 23 y 2. El primer parcial para 400, domina Mía Nenera, ya la está alcanzando Levisol. Ataca a cuatro cuerpos al cadero para el tercer cuarto correo explosiva. Desde el fondo de Nenera trata de aproximarse junto a Jerzelita. Entra en la recta final, se defiende Mía Nenera, insiste por fuera el ejemplar Levisol. Afuera se abre paso a Alcanea, en los 300 metros finales. Por dentro se está colando la yegua de Nenera, adelante Mía Nenera, Levisol por fuera de Nenera. Alcanea desrecon fuerzas y por dentro de Nenera se torna interesante. Levisol pasando, la Nenera por dentro insiste, afuera Alcanea, pasó a sorprender el lujo de Nenera. Sobre la ilusol, Jancelita, Alcanea, Mía Nenera, luego Chita, Monismón, la explosiva. Tenemos la última juntita, última Raya Jodi. Tamaña sorpresa esta, en la tercera válida con el 1 de Nenera. La de David Palencia con Johan Aranguren se coló por el riel. Y logra sorprender en esta tercera válida para el 5 y 6. Y ya coloca el 5 y 6 en dividendos realmente astronómicos. Gracias. Gracias.